Crea un array e indica si es capicúa, es decir, que el array es igual tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Este es algo parecido al del palíndromo, que lo usábamos con letras, pues esto es lo mismo pero con números. Es decir, tenemos que ver las posiciones y si se lee del principio al final igual que del final al principio, pues significa que es capicúa. Vamos a crearnos un array con unos números. Vamos a hacer por ejemplo esto, que esto no sería capicúa, pero bueno, luego lo pondremos que es capicúa. Y vamos a poner array invertido. Este array invertido lo que vamos a hacer es un nuevo array pero no le vamos a poner valores. Simplemente le voy a decir que tiene la misma longitud que este, pero ahora mismo estarían todos a cero. Entonces, tenemos que recorrer este array y ponerle los números, estos por ejemplo, a este. Es decir, tenemos que coger este primero, luego este, luego este, luego este, luego este. Entonces vamos a hacer .length y así. Una cosa que también se puede hacer en los forks, aunque es algo que también se puede poner fuera, es poner más de una variable. No es necesario poner otra vez el tema de int, porque ya lo tenemos aquí. Entonces aquí, este j, lo que yo voy a hacer es empezar en array.len menos uno. Y también este j, lo puedo poner aquí y le voy a poner menos menos. ¿Cuál es la idea de esto? Yo lo que voy a hacer es, uno, para ir recorriendo normal, para ir haciendo 0, 1, 2, 3, 4. Y otro que vaya cogiendo los valores estos. Esto va a ser j y este se lo voy a ir poniendo, por ejemplo. Si yo tuviera, vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Esto es como yo lo tengo de inicio. Entonces yo voy a ir recorriendo y voy a decirle, vale, pues este es 5, pues este es 4, pues este es 3, pues este es 2, este es 1. Eso es lo que voy a ir haciendo. Uno va a ir para acá y otro va a ir para acá. Lo único que tenemos que hacer es array invertido. Y este sería j y este sería i. Vale, y una vez tengamos este, tenemos que comparar si son iguales. Si son iguales significa que es capicúa, si no, no es capicúa. Y para decir si son iguales teníamos lo de arrays que tenemos que importarlo. Tenemos equals y tenemos que decirle que si array es igual a array invertido, vamos a decir que es capicúa. Capicúa. Y si no, pues no lo es. No es capicúa. Vamos a verlo. Por ejemplo aquí no sería capicúa, obviamente. Pero, y si lo pusiéramos, por ejemplo, así. Esto es 5, 4, 3, 4, 5. Y si lo des al revés es igual. ¿Ves? Fijaros que aquí es capicúa. Pues ya lo tenemos. Vamos. Gracias por ver el video.